Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Activo Bolsa. Hoy es 30 de noviembre de 2022, cierre mensual y vamos a ver las principales subidas y caídas del IBEX 35, que hoy ha cerrado un 0,49% en positivo. Las tres acciones que más han subido en el día de hoy han sido Acciona Energida, una subida del 5,99%, Melia Hotels, una subida del 3,07% y Acciona una subida del 2,61%. Las tres acciones que más han caído en el día de hoy han sido Merlin Properties, que ha caído un 2,10%, Inmobiliaria Colonial, que ha caído un 1,67% e Indra, que ha caído un 1,61%. Suscríbete si aún no lo has hecho, eso ayuda bastante al canal. También como siempre muchísimas gracias a todos los que estáis suscritos a este canal. También podéis activar la campanita, que así os avisará cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Y podéis dejarnos vuestros comentarios. Os recordamos que si tenéis interés en que os analicemos alguna acción de cara al resumen semanal que solemos hacer los fines de semana, no lo podéis dejar en comentarios. También, lógicamente, si os gusta este vídeo, le podéis dar a Me Gusta. También recordaros que todos estos vídeos nos los patrocina esta página web, ChoyosDeluxe.com Si entráis en ella y navegáis por ella, podréis encontrar multitud de ofertas y de descuentos. Y como siempre os recordamos, en caso de que de estar informados al instante, cada vez que publiquen un nuevo chollo, os podéis unir a su comunidad de Telegram. Vamos a comenzar viendo el IBEX 35. Ya sabéis, aquí tenemos marcada desde 2015 esta directriz bajista, que la marcábamos en negro, para diferenciarla de este otro canal bajista, que tenemos dibujado en rojo, que viene desde el 2021. Aquí, en la base de este canal bajista, de aquí rebotaba con fuerza el IBEX, de hecho, lleva dos meses con fuertes subidas, ha conseguido superar esta zona de resistencia un poquito por encima de 8.200 puntos, y ahora se encuentra cerca de la siguiente zona de resistencia, que pasaría por los 8.548 puntos, que en caso de conseguir superarla, tendría vía libre para intentar ir a buscar la zona de los 8.800 puntos, que sea la parte alta de este canal bajista. Vamos a ver un momentito el IBEX 35 en velas mensuales. Aquí podéis ver también desde 2008, que teníamos marcada esta directriz bajista. Sería muy importante, o muy interesante, mejor dicho, que pudiese superar esta directriz bajista, que como hemos comentado, viene desde el 2008. Aquí también le marcamos una zona importante, de soporte, en esta zona que va de los 7.600 puntos, a la zona de 7.850 puntos, tenemos aquí marcado en amarillo, podéis ver la cantidad de veces que le servía de soporte, y por eso toda esta franja la tenemos marcada en amarillo. Aquí también marcábamos, como esta vela interesante, la vela de martillo, nos dejaba esta zona de soporte, que de momento sigue respetando, como podéis ver, hacia la mensual sigue respetando esta zona de soporte. Y como también podéis ver, estos dos últimos meses, ha subido con bastante fuerza el IBEX 35. Octubre subía a lo largo del 8%, y este mes de noviembre, ha cerrado con un 5% de subida. Bueno, vamos a ver, las acciones que más han subido y han caído en el día de hoy, en el IBEX 35, y vamos a comenzar, con ACCIONA ENERGÍA. Que en este caso, ha subido exactamente un 5,99%. Aquí, ayer precisamente comentábamos lo que veíamos en ACCIONA ENERGÍA, ayer caía este valor un 3,51%, comentábamos que había perdido este soporte de los 36 euros, también había perdido, como podéis ver, esta directriz bajista, que había conseguido superar, y ayer, como veáis, perdía a la baja estos dos soportes. Ya comentábamos que si no era capaz de superar rápidamente, o de recuperar esta zona de soporte lo más pronto posible, podríamos ver ACCIONA ENERGÍA caer a esta zona de 33 euros. Hoy, precisamente, ha conseguido recuperar tanto el soporte de esta directriz bajista, como el soporte de los 36 euros. Y se ha detenido prácticamente en la siguiente zona, que nosotros tenemos marcados de resistencia, antiguo soporte, la zona prácticamente de los 38 euros. Buena señal de momento para ACCIONA ENERGÍA, el haber recuperado estos dos soportes, y veremos que acaba sucediendo de aquí al cierre semanal, que nos queda tanto el jueves como el viernes, para ver cómo cierra la semana ACCIONA ENERGÍA. De momento, como os he dicho, buena señal esta buena subida de hoy, del 5,99%, que ya como comentábamos ayer, decíamos que era interesante, os podía ser importante, que pudiese superar nuevamente esta zona de los 36 euros, es decir, recuperar tanto el soporte horizontal, como también el soporte de esta directriz bajista. Ahora, como hemos dicho, habrá que ver qué acaba sucediendo en los dos días, las dos sesiones que quedan para el cierre semanal, ya si es capaz de superar esta zona de 38 euros. Luego tendría la siguiente resistencia, la media móvil 200, los 38,76, que como podéis ver, todavía sigue siendo con sesgo alcista. Lógicamente, en el mismo que nos dejaba ayer, le podemos marcar zona de soporte en los 35,34. Sería bastante negativo para ACCIONA ENERGÍA volver a esta zona de soporte e incluso acabar perdiéndola. Una vista ACCIONA ENERGÍA, vamos a pasar a ver Melia Hotels. Esta es la segunda acción que más se ha subido en el día de hoy. Ha subido exactamente un 3,07%. Y como podéis ver, viene rebotando desde mediados de octubre, que nos hacía mínimos en los 4,06 euros. Y ya encontramos a Melia Hotels en la zona de 5,20 euros. Ha conseguido superar esta primera resistencia de muy corto plazo, de los 5,15. Y todo apunta a que podría ir a buscar siguiente zona de resistencia, la zona de 5,50 e incluso la zona de la Melia Móvil 200, que ahora mismo pasa por los 5,63. Primera zona de soporte, se llama que habíamos estos mínimos que nos dejaba sesiones atrás, en los 4,77, luego ya en 4,50 y en 4,06. Vamos a ver, acciona. Esta es la tercera acción que más se ha subido en el día de hoy. Exactamente ha subido un 2,81%. Y aquí en el corto plazo podéis ver cómo vuelve a recuperar en la sesión de hoy la media móvil 200, que continúa claramente con su sergo altista. Lleva aquí desde octubre, superando y cayendo por debajo de la media móvil 200, es decir, que está aquí en un movimiento lateral y veremos si acaba consolidando por encima de la media móvil 200. Sería interesante. Aquí os recordamos que tenemos objetivo altista en acciona a la zona de 2,23, 223 euros. Vamos a ver las tres acciones que más han caído en el día de hoy. la que más ha caído ha sido Merlin Properties. Exactamente un 2,10% de caída. Y aquí lo que vamos a ver en el gráfico es como de momento no es capaz de superar esta zona de resistencia que tenemos marcada en los 9,20. También tienen aquí muy cerquita la zona de la media móvil 200 y veremos si nuevamente, como ya sucedió anteriormente, le vuelve a servir de soporte. En caso de perder a la baja la media móvil 200 tendría zonas de soporte en los 8,40. Le voy a la zona de 8,09, 7,60 y 7,40. Resistencia, como podéis ver, sería interesante que superase los 9,20. En caso de superar las siguientes zonas de resistencia en los 9,88 euros. Ahora vamos a ver la segunda acción que más ha caído en este caso ha sido inmobiliaria colonial. En este caso ha caído un 1,67% y esta es una acción que como podéis ver lleva estas 5 sesiones intentando superar la media móvil 200. Si ampliamos el gráfico podéis ver que la media móvil 200 desde octubre de 2021 es claramente bajista y ahora como estábamos comentando está intentando superarla. También está muy cerca de esta zona de resistencia que todavía tampoco ha conseguido superar y que pasaría exactamente por la zona de los 6,10 euros. En caso de superarla tendría siguiente zona de resistencia en la zona de 6,71. soportes el primero de más inmediato en la zona de los 5,70 luego 5,40 y luego ya la zona de 5,20. De momento para esta acción podemos ver como claramente viene haciendo máximos y mínimos decrecientes así que superar sobre todo la zona de los 6,71 sería interesante ya que rompería esta dinámica como hemos dicho de máximos y mínimos decrecientes. Por último la acción que más ha caído o la tercera acción que más ha caído en el día de hoy ha sido Indra. En este caso ha caído un 1,61%. Y aquí lo que podemos comentar de Indra es que aquí dejamos una figura de doble suelo con objetivo alcista a la zona de 9,25 que acabó cumpliendo. También conseguió superar esta zona de resistencia de los 9,50. En este caso comentar que de los 7,50 hasta esta zona de los 10,10 como podéis ver ha tenido una subida bastante fuerte así que tampoco vemos con malos ojos que desde aquí pudiera tener cierta corrección. Podríamos prever que podría caer hasta esta zona normalmente de los 9,50 zonas de resistencia que la vas a ser soporte y de aquí ya veríamos si de aquí es capaz de volver a las subidas. En caso de perder esta zona de 9,50 podría caer hasta la zona de la media móvil 200 que ahora mismo pasa por los 8,89 euros. Aquí también comentaros que aquí teníamos un hueco que ya ha cerrado pero justamente estas zonas de hueco son zonas también de resistencias y podéis ver como de momento no ha sido capaz de superarla a cierre diario así que es verdad que las mechas superiores la perforaban van al alza pero a cierre diario se mantiene por debajo de esta zona de los 10 euros. Así que como hemos dicho superar la zona de 10 euros sería bastante interesante y podría llevar a este valor a visitar nuevamente su siguiente zona de resistencia que se la tenemos marcada en la franja de los 10,60 a 10,70 euros. Ahora vamos a ver Farmamar en este caso ayer también la traíamos porque acaba superando esta zona de resistencia muy importante que nosotros siempre consideramos importante de los 66 euros y hoy ha conseguido superar como podéis ver este canal bajista. Aquí también comentaros que tras superar este canal bajista le podemos proyectar objetivo alcista pero de hecho como podéis ver el cierre diario permanece justamente en esta zona que ayer también comentábamos que es la zona de resistencia de los 68,54 euros. Así que sería interesante también que consigue superar esta zona de resistencia claramente y le podría llevar a la zona de los 74 euros que es la siguiente zona de resistencia. Vamos a ahorrar todas las líneas que tenemos aquí para marcaros claramente el canal bajista nosotros lo tenemos marcado justamente así y aquí podéis ver como en estas ocasiones aunque conseguía perforarlo a la otra no lo hacía a cierre diario también por la parte de abajo perforaba el canal bajista en intradía pero no a cierre diario y hoy sí que es cierto que ha conseguido superar esta zona de la parte alta del canal bajista. De momento la vemos muy justita la superación como hemos dicho de este canal bajista así que en caso de seguir subiendo ya podríamos dar por finalizada la superación alcista y marcarle objetivo alcista en este caso le podríamos proyectar objetivo alcista a la zona de los 86,34 euros. Aquí en este caso también comentaros que lógicamente todas esta en este caso en este canal bajista dependiendo la inclinación que cojamos a la hora de medirlo se podría dar como hemos dicho la superación del canal bajista. Pero si cogemos una pequeña inclinación un poquito superior se quedaría justo en la zona de resistencia o lo que es la parte alta del canal bajista. No sé si se entiende esto que quiero explicar pero como os intentamos explicar en este canal bajista sería casi necesario que rompiese más claramente esta zona de la parte alta del canal bajista. De momento le vemos muy justita la superación ya que como hemos dicho en caso de alguna inclinación de algún grado en lo que es la medición del canal bajista podría haberlo roto ya o haberse quedado justamente en la parte alta de este canal bajista. Pero como decimos en caso de superarlo en procesiones claramente marcaríamos objetivo a la zona de 86,34 euros. Una vez visto forma amar pasamos a ver red eléctrica. Y en este caso traemos la red eléctrica porque hoy ha perdido soporte. Teníamos un soporte en la zona de 16,86 euros y lo ha perdido en el día de hoy. Aquí tenemos marcado Infibonacci como podéis ver aquí en rosa la acción desde la zona prácticamente de los 20 euros cae hasta la zona de 14,51 y desde aquí rebotaba bastante fuerte y chocaba justamente con la zona del 61,8% de retroceso y también con la zona donde está la media móvil del 200 que de momento tiene su riesgo bajista. Esta acción tiene cierto peligro porque podríamos ver más caídas ya que al perder esta zona de soporte podría caer la zona de 16. También al igual que comentábamos con la acción de energía tras perder el soporte si la próxima sesión es capaz de volver a recuperarlo sería una señal positiva pero si pasan las jornadas y no consigue superarlo podríamos ver a esta acción en la zona de 16. Si perdese esta zona de 16 podría caer incluso esta zona de 14. 50 euros y en caso de perderla también le podríamos marcar objetivo bajista por impulsos de Fibonacci. Mejoraría como hemos dicho si superase o recuperase esta zona de soporte de los 16. 86 y mejoraría todavía más si consigue superar como hemos dicho esta zona del 61.8% de retroceso de Fibonacci en la zona de los 17.87 euros. Bueno y hasta aquí el resumen de hoy esperemos que os haya gustado os recordamos sobre todo a que llegas hasta el final del vídeo si no estáis suscrito que os suscribáis es gratuito y también como siempre os dejamos aquí el disclaimer ¿vale? como siempre os recordamos nosotros la principal objetivo que nos lleva en el tema de invertir es tener controlado el riesgo como siempre la que llega hasta el final del vídeo muchísimas gracias y hasta un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!